¡No! ¡Maldueño! ¡Maldueño! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Me sigue la poli! Estoy bastante tranquilo Amigo, en un momento En un momento Empezó... ¡No! ¡Me maté! ¡Aaaaaah! Lo dejaba afuera y lo guardaba... Bueno... ¡No! La quedaron todos No puede ser que todos sean Dani, no... ¡No! No, no, mira el otro... Hermanos, son todos unos inútiles, huevón ¿Otra batida? ¿Otra batida? ¿Un tiro al aire, entonces? Sí, sí, sí A ver, va tiro al aire, eh Dale... ¡Oh, mira vos! ¡Ja, ja! ¿Viste como suena? Tienes que terminar el video diciendo De chill, de chill De chill, de chill, no... ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Eh! ¡Eh! Necesito ir a gastarme mi plata... Oiga, tengo 10 mil... Me lo voy a gastar en el bingo, lo voy a apostar todo al rojo ¡En el bingo! ¡Eso es un viejo de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Suena muy viejo! ¡En el bingo! Voy a gastar todo en... Me voy a gastar todo en el casino ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡What?! ¡Boluda! ¡Me la pegaste en el aire! ¡Amigo! ¡Me arruinaste! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Estaba a tres cuartos! ¡Estoy a un cuarto! ¡P无iendo! ¡Si, si! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Porto! ¡Y agarrarte a vocera! ¡La policía, pues estaba muy pegada! ¡¡A Dunji! ¡Yo sí soy fiel! ¡Pero aquí hay chile en corto! Si me vas a engañar y jugar con mis sentimientos, dímelo ahora para prepararme mentalmente Yo me lo preparo y ya no lloro tanto No creo, pero prepárate por si acaso Hola mierda Hola, ¿qué tal? Hola ¿Estás bien, señorita? Ay, me duele todo oficial ¿Qué hago? ¿Cómo que no hay... ¿Qué? ¿No explotamos? ¿Qué? Amigo, no lo toques ¡Decente mierda! ¡Qué es esto, mierda! Güey, sí, era mejor Estupio Ay, Dios santo Amigo, no ¿Qué pasó? ¿Tenés que vender las nuevas papas conchis? Sí ¿Cuál es el ingrediente? Las nuevas papas conchis Amiga, sí Conchis Conchis Ah, conchis Las papas conchis Ah, ok Toma, reinola, mi contacto No, 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 no ¡Fuego amigo, fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué estaba dejando ese gusto? No, pero No Ay, lo que estoy mirando Prepárense Vamos a las piñas, vamos a las piñas Vamos a las piñas Dale, dale, dale Dale No Pará, flaco Uuuuuh No, 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 no No, no, no Podemos visualizar como es haciendo la policía Agrede al caramar... Caramar... Camarero de la policía Uuuu ¿Qué? 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 ¿Cómo es todo eso? Camarero de sincaramé Mero, 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 mero ¿Qué? Eh, cortamos transmisión ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? ¿Qué tenemos una bombona de gas y una ciminería? No! No! No me la conté Merik! 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 Si estaba pensando exactamente lo mismo Me pareció Jordan la verdad Es el patrulla de Colorado Ahora, así no? Un pelo de pebotero Perdón No, no, no No, osea Era otro, era otro Me equivoqué, me equivoqué Era algo así, era algo así Virga, no se vayan a quedar los mismos Hola Hola Hola, ¿ese auto es tuyo? Ah no, me lo han prestado ¿Por qué? No sé, alguien en el ICE ¿Está ahí el muchacho? No, ni idea Quiero encontrar al dueño de ese auto Nada más ¿Por qué? Bueno, si lo veo viene a comprar de nuevo No sé, le digo que lo andaba buscando alguien ¿No tenés el número ni nada? ¿Estás soltera señorita? Ay Dios Si, llegué hace poco a la ciudad Uy, ya tan echiló Cero No